hacia el piso de la uricla derecha teniendo un repliegue de endocardio comportándose como una semi-banda, la banda de Eustaquio, la banda de Eustaquio. También la llegada del seno coronario, que es la vena que ha recogido toda la sangre, bueno, gran parte de la sangre venosa del propio corazón. Y va a drenar también en el piso, en la pared inferior, con un repliegue de endocardio, que si se ve, por favor, se puede ver perfectamente ambas válvulas, la banda de Ebesio, la banda de Ebesio, hacia el seno coronario. Si vemos más bien la pared lateral, que viene a ser esta, la pared lateral a este nivel, va a estar dado por la uricuela derecha. La uricuela derecha, si lo comparáramos con la izquierda, también tiene diferencias. ¿Cuáles? La uricuela derecha es mucho más amplia, es más grande. La uricuela izquierda es bien pequeñita. Dos. La uricuela derecha tiene mayor cantidad de músculos pectíneos. La uricuela izquierda tiene mínima cantidad de músculos pectíneos. La uricuela derecha está abrazando al nacimiento de la aorta. La uricuela izquierda está abrazando al nacimiento de la arteria pulmonar. Entonces, tienen esas diferencias que hay que tratar de verificarlo en el corazón. La uricuela de la pared lateral, entonces, va a estar dado por esas dos, por esa recuerda. Y miren, aquí está la cresta terminal. Les decía que está separando la uricuela en una parte totalmente irregular con la presencia de los músculos pectíneos. La uricuela derecha tiene mayor cantidad de músculos pectíneos que la izquierda. Y esa es la otra parte totalmente lisa que va a contener la aurícula derecha. La pared ideal o interauricular, interauricular, es la que va a separarse de la otra aurícula y que va a observarse ahí a lo que se llama la fosa oral, que era el tabique interauricular, ¿no? El proceso del sepum brimum y el sepum sepum brimum, lo que va a hacer es la progresión y el cierre. Antes del nacimiento, esto debe estar cerrado, ustedes lo saben mucho más preco que yo, en el sentido de que se va a formar la fosa oval. Y alrededor de la fosa oval, el limbo de la fosa oval, ¿no? Todavía se le menciona como el anillo de Lewis Sanks. Bueno, el limbo de la fosa oval, a este nivel. ¿Qué más vamos a encontrar en ese nivel? El triángulo de Koch. Este triángulo de Koch va a contener al otro nódulo del sistema autónomo del corazón, al nódulo auriculomentilitario. Y está determinado hacia la parte inferior de esta cara medial, hay tres parámetros, refiriendo tres parámetros. Primero, la barca de perezo con la desembocadura del seno coronario, un punto. El otro punto es la inserción de la palma medial o septal de la tricúspide. Y el tercer punto, que no es muy evidente, es el tendón de todado. Si uno tiene esos tres parámetros, vamos a ver, a delimitar el triángulo de Koch, cuyo contenido es el nódulo auriculomentilitario, el nódulo de Aschor-Tawada. De tal manera que en esa pared medial, la fosa oval, el limbo de la fosa oval, el triángulo de Koch. Y el aparato posterior, que en realidad está desplegado entre la desembocadura de ambas cavas, es iliso, en el feto se describe el tubérculo del lower, no van a ver en el corazón del adulto el tubérculo del lower, por favor, solamente es una estructura a nivel embrional. Es el aparato posterior. La desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior, es totalmente iliso. Y solamente en los corazones de los feitos, el tubérculo del lower, que es el que va a conducir un poco el alazán. Yo les dije en la morfología interna, lo voy a hacer comparativamente. Ya he explicado, cada punto de la aurícula derecha con la diferencia en la aurícula izquierda. Por lo tanto, es algo más pequeño la aurícula izquierda, en una vista frontal se ve más la aurícula derecha, porque tiene una posición anterior. Por lo tanto, la aurícula izquierda tiene una posición posterior. Las paredes, mientras que la aurícula derecha va entre 1 a 1.5, la aurícula izquierda va a llegar hasta 2.5 milímetros. Es más gruesa la pared de la aurícula izquierda. Las presiones, en antes de ir a 30, me rectifico hasta 15 milímetros de mercurio, el ventrículo derecho es el que tiene 30. Y el tipo de sangre, indudablemente el tipo de sangre es una gran diferencia. Entonces, esta aurícula izquierda, incluso hasta la orejuela, es poco visible en una primera vista del corazón. La cara superior, ahí le están la llegada de las cuatro venas pulmonares, han perforado el pericardio fibroso, rodeado por este pericardio fibroso, y él se osa un visceral a este nivel, la vena pulmonar superior derecha, la vena pulmonar derecha inferior, la izquierda superior, y la izquierda inferior, que van a llegar libremente. La cava superior no tiene válvula, la cava inferior, la de teveso, perdón, la de eustáquio, el seno coronario la de teveso, y las venas pulmonares tampoco van a tener válvulas. En esta cara inferior también está el anillo fibroso. El anillo fibroso en realidad es tejido, tejido fibroso, dentro del armazón, dentro de la estructura cardíaca, están los trígonos, y van a estar los anillos fibrosos. En cada comunicación auriculoventricular, hay un anillo fibroso, y este anillo fibroso delimita la comunicación auriculoventricular. Y es el lugar donde se debe de insertar, si es en el lado derecho, las balbas de la tlicúspide, como las balbas de la tlicúspide. Les va a servir como medio de inserción. Entre otras características, la aurícula izquierda, miren, si comparáramos con la aurícula derecha, la aurícula, la superficie de la aurícula izquierda es casi totalmente lisa, la aurícula derecha tiene mayor cantidad de músculos pectíneos. Miren, los músculos pectíneos están solamente confinados en la aurícula izquierda, que está abrazando al nacimiento de la arteria pulmonar. Y en algunos se ve un rezago de esta comunicación interauricular. En el lado derecho está la fosa urbana. El más representada en la aurícula derecha, la comunicación interauricular. En la aurícula izquierda a veces ni se ve nada o a veces se ve un pequeño replie, a ese nivel. Si comparáramos los ventrículos, la morfología interna de los ventrículos, miren, este corte solamente ustedes observen y van a sacar ya muchas confusiones con las grandes diferencias. Si vemos el ventrículo derecho, miren la cantidad de miocardio del ventrículo izquierdo y del derecho. Si uno midiera el miocardio, llega de 3 a 4 milímetros. Si uno midiera el ventrículo izquierdo, 3 veces más de miocardio. O sea que puede llegar hasta 1.2. Esa es una gran primera diferencia. Y como consecuencia, entonces, el ventrículo derecho se le llama cámara de bajas presiones. Este miocardio cuando se contraiga va a generar una presión máximo de 30 milímetros de mercurio. Se imaginan entonces la contracción de esta gran cantidad de miocardio del ventrículo izquierdo. Por eso, el ventrículo izquierdo se le llama cámara de altas presiones. Su contracción va a generar una presión más o menos de 120 milímetros de mercurio, que es el que tiene que llevar la sangre por la horta a todo el sistema. Y entonces, van viendo dos diferencias. La pared del miocardio, la presión que va a generar cámara de bajas presiones, cámara de altas presiones. Y ambos van a estar separados también por musculatura cardíaca, que es el tabique interventricular. Tabique interventricular. Si observamos ya dentro del ventrículo derecho, ¿qué cosa tenemos que reconocer? En las piezas anatómicas. Miren, la superficie de ambos ventrículos es completamente irregular, muy irregular. Y es irregular por la presencia de los músculos papilares, de las columnas carnosas. Las columnas carnosas van a ser de tres tipos. La de primer orden, que son los músculos papilares, son tres. ¿Cómo se van a acordar? La tricúspide tiene tres barbas. Acá la barba va a un músculo papilar. La posición de las barbas de la tricúspide es una anterior, una posterior y una mediana. Entonces, este músculo papilar anterior se caracteriza porque tiene la base insertada en la pared ventricular. y tiene uno, dos o hasta tres vértices de donde van a salir las cuerdas tendinosas. Entonces, este es el músculo papilar anterior, se corresponde con la barba anterior. Este es el músculo papilar posterior relacionado con la barba posterior. Y miren, este pequeñito. Este es el músculo papilar medial o septal porque está insertado en el septum interventricular se corresponde más con la barba medial. También a ese músculo papilar medial le llaman el músculo de Lunchka. Músculo papilar medial. Los de segundo orden son como puentes, o sea, los dos extremos están insertados en la pared ventrícula. Como pueden ver esta, por ejemplo. esta de acá es la más significativa. Se llama la banda moderadora, también se le llama la trabécula septomarginal o fascículo arqueado. Esta, un extremo está insertado en el tabique interventricular y el otro extremo tiene la base del músculo papilar anterior. ¿Cuál es la gran importancia de este fascículo arqueado o de la banda moderadora? es que el as de gis que viene del tabique interventricular luego se divide en rama derecha y rama izquierda para cada pared ventricular. Entonces, la rama derecha del as de gis va a llegar a la pared del ventrículo por la banda moderadora. Está incluido dentro de este fascículo arqueado, la rama derecha del as y la de tercer orden son estos altos relieves que se ven en la superficie del ventrículo. Comparamos con el izquierdo, ¿qué válvula es? ¿La del izquierdo? La vincustre. ¿Cuántas válvulas? ¿Cuántos músculos papilares habrá? Solamente dos. Si la válvula de la vincustre es anteromerial o anterior habrá un músculo papilar anterior y la otra válvula será la posterolateral habrá un músculo papilar posterior solamente dos músculos papilares. Si hay de segundo orden ninguna importancia si hay de tercer orden ninguna relevante en la derecha si una de segundo orden la trabícula septopatina. Estas cuernas tendinosas también se definen como de primero orden cuando van a llegar al mismo borde de la válvula de segundo orden cuando llegan a la pared ventricular de la válvula pared ventricular me refiero a la cara que está mirando al ventrículo porque cuando la válvula se cierre van a cerrar repléticamente la comunicación auriculo-ventricular derecha y va a tener una cara auricular la la función de estas cuerdas tendinosas es darle límite al cierre si por A o B se rompiera el ústero papilar como puede pasar en los infartos o rutina de esas cuerdas tendinosas lo que va a suceder es que la palma se va a prolapsar hacia la orilla o sea no va a ser un cierre hermético ya va a haber un problema valvular a ese bueno eso es lo que ya les he explicado los tres músculos papilares luego de este propio de esta propia cavidad ventricular vamos a tener a esta a este infundible pulmonar o cono pulmonar el cono pulmonar no está marcando el origen de la arteria pulmonar donde va a estar insertado la válvula sigmoidea pulmonar cuál es la referencia anatómica que ustedes van a ver para decir de aquí para arriba están haciendo el infundible o polo pulmonar es donde está el punto verde que es la tresca supraventricular de X algunos autores le llaman también el esponón de Wolff pero de aquí para arriba ya es el infundible y ahí se va a ver las tres válvulas de la de la sigmoidea pulmonar una anterior y dos posteriores en el ventrículo izquierdo no hay infundible pulmonar en el ventrículo izquierdo donde va a ser la aorta con su válvula sigmoidea aórtica va a tener tres válvulas pero todo lo inverso la aorta va a tener dos anteriores y una posterior exactamente lo inverso en cada revólve de la válvula se ve el nódulo de morgani y en la aorta en la sismolea aorta el nódulo de arancio sismolea pulmonar nódulo de morgani sismolea aórtica nódulo de arancio se puede ver se puede ver se ve como una deformación del revólve de la válvula de la válvula y se ve como una elevación si se puede observar muy bien en una pieza anatómica los nódulos de arancio y de morgani esa es la disposición entonces de la sismolea pulmonar una anterior y dos posteriores la arteria pulmonar que sale ya del infundíbulo miren debajo del detallado aórtico en la ventana orto pulmonar la pulmonar derecha tiene mayor trayecto que la pulmonar izquierda la pulmonar derecha pasa detrás de la orta ascendente la pulmonar derecha pasa detrás de la vena cava esta pregunta señores esta pregunta se le hicieron para el examen que hacen los médicos para ingresar a la residencia para que los médicos hagan la especialidad le preguntaron hace dos años cuál era la relación que tenía la arteria pulmonar derecha la respuesta era la orta ascendente ojalá que cuando terminen también se acuerden algo de eso entonces esta arteria pulmonar va a pasar detrás de estos grandes vasos el trayecto de la pulmonar izquierda es la que tiene menor dimensión por lo tanto el ventrículo izquierdo ya todo va a caer por su propio peso no prácticamente vamos a repetir lo que hemos dicho tiene más miocardio tres veces más cámara de altas presiones genera presión hasta de 120 tiene solamente dos músculos papilares anterior posterior y estos son los dos músculos papilares ¿no? con con relacionado con la palma anterior o anteromedial el músculo papilar anterior con la posterolateral o posterior el músculo papilar posterior hay de segundo orden también también hay de tercer orden pero ninguna relevan ninguna relevan en el nacimiento de la aorta del ventrículo miren vamos a tener a esta la simbolea aórtica esta es una vista posterior una foto también que la tomamos aquí hace un buen tiempo por la marquina antigüita pero bueno las tres valvas dos anteriores una anterior derecha y una anterior izquierda y una posterior los senos aórticos son los espacios entre la aorta ascendente y la propia valva del seno aórtico derecho nace la coronaria derecha del seno aórtico izquierdo el nacimiento de la coronaria izquierda y miren en el reloje de la valva estos nódulos como en la arteria aorta ahí están los nódulos de arancia parecido se va a ver en la simolea pulmonar los nódulos de morgan como se ven aquí los senos aórticos a este nivel y el nacimiento de las arterias coronarias el esqueleto cardiano voy a hacer muy simple aquí porque en el tiempo vean ya había hablado de los anillos fibrosos ya que los anillos fibrosos están ubicados en las comunicaciones auriculo-ventriculares son rígidos de alguna manera y la otra parte rígida del corazón donde va a llegar la musculatura cardíaca van a ser estos trímonos ¿no? esos trímonos que van a permitir la fijación de la musculatura cardíaca los 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 dos anillos y esos dos trímonos que son los más importantes vamos a ver la irrigación del corazón miren tiene varias características de la irrigación del corazón cuánto de sangre le llega al corazón en un minuto al miocardio sobre todo ¿no? está calculado que va hasta 0.9 centímetros cúbicos por cada gramo de miocardio en un minuto ¿cuánto pesa el corazón? 300 vamos a suponer que no sea 0.9 que sea 1 para el cálculo ¿en un minuto cuánto de sangre le va a llegar? más de un cuarto de litro para el propio corazón para llegar al miocardio al endocardio en un minuto dado por las sartellas coronarias 2 que las arterias coronarias van de la superficie a la profundidad desde la parte del epicardio luego vienen las arterias penetrantes van a perforar por decirlo así al miocardio hasta llegar al endocardio o sea que va de la periferia a la parte profunda y debe de suceder en esta irrigación en la diástole la irrigación el flujo sanguíneo no va a suceder si el músculo está contraído porque ahí estarán los vasos penetrantes contraídos o sea que tiene que darse en la diástole la otra característica es que es una irrigación terminal a pesar de que hay anastomosis arteriales pero son anastomosis arteriales no funcionantes en el momento inicial es terminal entonces la irrigación por eso que pueden suceder los impactos y miren que si alguien se fue al gimnasio se fue a correr a hacer ejercicios prácticamente las arterias coronarias van a triplicar el flujo sanguíneo al corazón ¿cuáles son esas dos arterias? la coronaria derecha la coronaria izquierda la coronaria derecha naciendo del seno aórtico derecho la coronaria izquierda naciendo del seno aórtico izquierdo vamos a hablar de la coronaria derecha en sus ramas y al final diremos que cosa irriga la coronaria derecha la coronaria derecha va a tener como primera rama miren aquí a las arterias para el infundíbulo pulmonar dos las arterias arteriales anteriores y entre esas arteriales miren acá esta de acá el nódulo sinusal el nódulo el marcapaso cardíaco va a tener una arteria propia que entre el 60 y el 70% de veces nace de la coronaria derecha de la coronaria derecha entonces arterias para el infundíbulo pulmonar arterias arteriales anteriores arteria para el nódulo sinusal y luego van a dar pequeñas ramas para la cara anterior del ventrículo derecho y esta primera porción de la coronaria derecha va a terminar en la marginal derecha esta es la marginal derecha que va a ir por el borde inferior del corazón hasta la luna ahora que pasa con la coronaria derecha va a hacer un giro hacia atrás miren hace un giro hacia atrás estamos hablando de la segunda porción de la coronaria derecha y aquí aquí se está viendo todavía el nacimiento de la marginal derecha van a dar otras pequeñas ramas ventriculares para la cara posterior del ventrículo derecho luego va a dar la arteria para el nódulo auriculo ventricular el 90 95% de veces salen de esta coronaria y es de la rama terminal la rama final de la coronaria derecha en el más o menos 70% de veces es la descendente posterior o interventricular posterior como está saliendo por el tabique interventricular esa arteria descendente posterior va a generar ramas para el tabique interventricular para el tercio posterior ventanite interventricular como son las pedias para el septum se van a llamar las pedias septales septales posteriores para el tercio posterior algunas imágenes de la coronaria derecha aquí están las ramas ventriculares la marginal derecha entonces una primera conclusión todo el sistema autónomo del corazón todo está irrigado por la coronaria derecha no los inusales agrupios ventriculares de rama derecha rama izquierda y la rama izquierda incluso recibe sangre de la coronaria izquierda todo el sistema autónomo está irrigado por la coronaria derecha por eso un infarto del tronco de la coronaria no cuenta ni 1, 2, 3 y el paciente se muere porque queda sin irrigación del nómulo sin usar ya no hay más que hacer ahí el nómulo sin usar no tiene irrigación la coronaria izquierda naciendo del seno aórtico izquierdo su trayecto es más corto se va a encontrar al inicio entre el tronco de la arteria pulmonar va a estar cubierto por la orecuela izquierda rápidamente se van teniendo ramas la descendente anterior o interventricular anterior y la arteria circunfleja la circunfleja va avanzando por debajo de la orejuela y de la aurícula izquierda esta descendente anterior o interventricular posterior es la arteria que se obstruye mucho más que otras en relación a otras ramas de la coronaria esta es la principal arteria que se va a obstruir y que van a originar infartos esta descendente anterior en el surco inter miren esta es la coronaria izquierda esta es la descendente anterior y a medida que va bajando la arteria interventricular anterior van a generar miren esas ramas que son las diagonales puede ser acá ven ustedes una sola arteria diagonal una en otro corazón se ven una dos tres arterias diagonales que pierdas diagonales lo que van a irrular es la cara anterior del ventrículo derecho y gran parte del ventrículo izquierdo son ramas que van a irrular al ventrículo izquierdo hacia el otro lado también van a dar ramas para el ventrículo derecho miren acá son en menor cantidad esencialmente son para el ventrículo izquierdo diagonales y la arteria descendente anterior como va por el surco interventricular anterior en relación al tabique interventricular van a generar ramas para el tabique interventricular si la descendente posterior era para un tercio la descendente anterior es para los dos tercios arterias sectales anteriores para los dos tercios de anteriores del cabille interventricular ya he mostrado estos son fotos aquí de la facultad que en algún momento lo hemos podido graficar ahí la otra arteria que es la circunfleja esta arteria circunfleja que hasta el un 20% se puede infartar son ramas que van a dar para la aurícula izquierda luego van a dar este porcentaje para el nódulo sinusal hemos dicho que un promedio del 60 según MUR 60% según otras bibliografías hasta 70% de veces la arteria del nódulo sinusal sale de la coronaria derecha MUR y otros 30 a 40% esa arteria del nódulo sinusal puede nacer de la circunfleja decimos de la coronaria izquierda pero de la circunfleja ¿cuál es el destino que tiene la peria circunfleja? o termina como marginal izquierda o se va a prolongar hasta la cara posterior y muchas veces menor un porcentaje van a terminar como descendente posterior esto es lo que va a obligar la coronaria izquierda lo hemos especificado uno por uno este es el tabique interventricular en este corte se ve que la descendente anterior van a dar ramas septales anteriores para los dos tercios anteriores y la descendente posterior septales posteriores para el tercio posterior ¿a qué se llama irrigación dominante en el corazón? ¿a qué se llama? en realidad aquí irriga la cara diafragmática ¿qué arteria irriga la cara diafragmática? es la descendente posterior entonces viene el segundo punto ¿de dónde nace la descendente posterior? y hemos visto que un promedio de 70% de veces otros autores dan mayor porcentaje nace la descendente posterior de la coronaria derecha miren la coronaria derecha aquí agigó ya se incorporó en el surco interventricular posterior descendente posterior por eso se llama dominancia derecha miren esta de acá la coronaria derecha terminó aquí no dio la descendente posterior es la circunfleja la que va a dar la descendente posterior por lo tanto se va a llamar dominancia izquierda y con dominancia cuando hay dos arterias también es una foca muy antigua de acá esta es la coronaria derecha descendente posterior esta es la circunfleja que da otra rama paralela a la descendente posterior con dominancia que quiere decir eso que la cara diafragmática del corazón está sumamente irrigada que tenga infarto en la cara diafragmática tal vez sea lo último que le va a pasar a esta persona dije en conclusión que las anastomosis de las arterias no son funcionantes muy importante la luz de las arterias coronarias que mantengan la luz todos los días escuchamos los consejos de no gentagi no chicharrón no etc etc si hacer ejercicios correr no fumar no tomar no vacar pegadito nada eso para que las arterias coronarias tengan un flujo sanguíneo adecuado para cuando llegue a nuestra edad de tal manera que el flujo sanguíneo a medida que va pasando el tiempo las placas los ateromas de colesterol se van verando en la íntima van cerrando la luz por lo tanto el flujo será mucho menor y va a haber un área del miocardio tapado aquí la arteria descendente anterior entonces va a haber un área del miocardio que va a estar isquémico o en todo caso va a tener un infarto donde se va a necrosar eso tiene un tratamiento cuando es diagnosticado en el momento adecuadamente en un manejo adecuado se puede hacer se saca la vena safena mayor o se saca la mamaria interna se hacen bypass a orto coronarios se conecta se ha hecho todo un estudio previamente se conecta la safena de la orta va a ir paseando la obstrucción o también se le pone stem que son como manera de cubitos que van a atravesar la obstrucción y así van a permitir la inclinación adecuada este es un gran infarto que ha llevado a la muerte del paciente el drenaje venoso del corazón con eso termino ya el drenaje venoso son las venas cardíacas primero es el seno coronario es la vena que lleva mayor cantidad de sangre venosa hay venas que van a tendar directamente en la aurícula derecha como hay venas mucho más pequeñas que van a terminar también en ambas audículas esta es la vena cardíaca mayor que es la interventricular anterior va recogiendo sangre de los ventrículos luego hace un giro viene hace un giro y va a incorporarse en el surco coronario para constituir luego el seno coronario este término de la vena cardíaca mayor tiene dos teorías en la formación del seno coronario la biografía refiere que el mismo la misma vena cardíaca mayor se dilata y va a formar el seno coronario otros dicen que la vena oblicua de marcha pero la vena oblicua de marcha en el corazón adulto casi ni se ve porque es una vena más desarrollada en el corazón del feto entonces con una tremenda vena que es la cardíaca mayor se va a unir con una venita muy delgadita y va a conformar un tremendo seno venoso ahí era la conjetura creo que nos quedamos de que la vena cardíaca mayor es la que se va a dilatar y va a formar el seno coronario en el surco interventricular posterior está la vena cardíaca media que ya drena directamente el seno coronario y es la vena cardíaca menor que es la que va a recoger a la vena marginal izquierda perdón marginal derecha que es la vena de galeno entonces todas estas van a terminar en el seno coronario aquí en la disección una vena cardíaca media drenando en el seno coronario ¿no? este seno coronario está formado por la dilatación de la vena cardíaca mayor ¿qué venas drena en el seno coronario? la marginal la marginal izquierda venas ventriculares la vena oblicua posterior de la oblicua izquierda llamada la vena de marcha la vena cardíaca media la vena cardíaca menor que como dije antes que es la derecha que recoge a la margina derecha que es la vena en el corazón la vena de la dedo y por último el sistema autónomo que autogenera onda de contracción ¿no? por sí misma son líos y líos especializadas ya hemos hablado de los dos nódulos el haz de 15 y el tabique interventricular miren la rama derecha entrando a la pared de ventrículo por el tabique por la banda moderadora entonces la distribución de estas ondas el primero es eléctrica y después se va a convertir en metálica el sistema del uso tiene que controlar la función cardíaca ¿no? si alguien está sangrando está deshidratado tiene que haber taquicardia por lo tanto hay dos flexos cardíacos simpático y parasimpático que van a modular no solamente la la contracción sino también la fuerza de contracción de tal manera que el simpático lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca hace la vasodilatación ¿no? y va a aumentar la 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 fuerza de contracción del metrículo y el parasimpático hace exactamente lo contrario disminuye la frecuencia cardíaca disminuye la fuerza de contracción y va a ser vasoportucción coronaria muchas muchas gracias 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 aplausos aplausos